La verdad, la verdad que he visto muchas medidas cautelares contra la ley de medios, contra decretos del Poder Ejecutivo, pero les puedo asegurar que en mi vida pensé que iba a haber un presidente cautelar durante 12 horas en mi país. Yo espero ver, y lo digo, y lo digo con sinceridad porque no podía creer ver escrito en letra de molde, luego de que el pueblo argentino en las últimas elecciones de las semanas presidenciales concurrió tres veces a las urnas en virtud de lo que dice la Constitución, me dolió y me costó mucho ver un presidente en una sentencia judicial al que nadie había votado. Será que la próxima vez, además de presidente, tendremos que votar presidente provisional también en la boleta. Me dolió, confieso que me dolió como argentina, no lo merecíamos nadie, no lo merecía ningún argentino, ni el 51% que los votó, ni tampoco el 49% que lo hizo por nosotros. No lo merecía ningún argentino porque habían ido a votar y cada uno había hecho su elección.